El grupo de mujeres promotoras de la Escuelita Agrológica de Bahía Draken, Osa, realizará este viernes 7 de enero su primer festival y feria de productos locales y agroecológicos. La actividad será de 10 de la mañana a 5 de la tarde en la Plaza de la Comunidad Agujitas. Habrá productos artesanales, mesa de trueque, juegos para niños, zumba, intercambio de semillas y música en vivo. Este festival es organizado por diferentes organizaciones de la localidad, por lo que invitan para que lleguen a compartir, disfrutar y apoyar el consumo local y la economía solidaria que permita a este grupo de mujeres continuar con sus procesos organizativos.